Tu pelo, tu pelo esencia que me estraga, lo huelo, tu presencia me embriaga, con brisa el viento lo decora, risa en mi sentimiento mora, moreno valuarte que mi ser va a amar, pleno de arte, ver y desear, cabello, ofrenda de los dioses, bello, prenda con mil poses, tus labios jugosas líneas de fresa, libidinosas gramíneas que espesa mi alma enamorada con pasión, con calma, como prendada de corazón. Son rosadas guindas que embelesan, deseadas y lindas que me besan. Esencia de amor. Esencia de mujer, alma enamorada. Presencia que al ver mi calma desaforada, se alza mi entraña con fuego de deseo. Realza y empaña, me entrego a lo que veo, sintiendo en mi mente un sincero dolor. Queriendo que estés presente, primero, mi amor. Cupido, pasión, enherbe mis sentidos. Cariño, mi corazón hierve entre latidos como un niño. Me atrapa tu mirada, encendida primavera. Se escapa enamorada, mi vida entera. Quiero tu alta presencia, más que vivir. Muero, si me falta, en tu ausencia, sólo morir. Textos de Miguel de Asén